Popayán, toma lo nuestro y gana con caucano. Compra aguardiente tradicional, sin azúcar o ron gorgona. Reclama tus boletas, depósitalas en los buzones de zancos y discotecas y gánate. Una espectacular moto Yamaha de alto cilindraje, un televisor de 70 pulgadas Curve y un carro Kia Rio 0 kilómetros. Por la compra de una media reclama una boleta, por la compra de un litro dos boletas y por una garrafa tres boletas. Válido hasta el primero de mayo del 2017. Aplica condiciones y restricciones. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohibida la venta a menores de edad.